con la opinión de hoy. Gracias por continuar con nosotros en este en vivo la primera edición. Tenemos en la línea telefónica a Héctor Molinar con el comentario de esta mañana. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Alba, me da mucho gusto saludarte a González esta mañana y también a mi querido amigo Ricardo Chávez a través de 1060 AM. Bueno, pues el comentario que tengo el día de hoy es en relación a lo que estamos viviendo en Ciudad Juárez y prácticamente en el estado de Chihuahua, pero pues ubicándonos en la localidad y recordando que cuando entró al gobierno del estado el licenciado César Duarte estaba la preparatoria del charnizal en manos de la federación, luego el gobierno del estado la retoma y lo que encontramos en aquella época era que la escuela estaba completamente descuidada, había un problema interno de controversia que se solicitó por la asociación de las cuotas escolares precisamente porque estaba manejada por un patronato, se hablaba de corrupción interna, se hablaba de padres de familia que estaban en posesión de la sociedad de padres y esa sociedad de padres obviamente estaba compuesta de padres de familia que ya no tenían a sus hijos en la preparatoria. O sea, estaban eternizándose ahí, controlando los recursos que provenían de las cuotas escolares y bueno, pues esto originó que la preparatoria del charnizal pasara a manos del estado, también de alguna manera se analizó todo el mantenimiento y pues no había ni aire acondicionado, los pupitos estaban totalmente mal, o sea, había un descuido total. Lo que las cuotas escolares finalmente tenían como objetivo no se sintió en aquella época. Y retomo este recuerdo o esta situación que se dio hace tres años, que bueno, más o menos que es lo que ya va a tener el gobernador en el estado, en cuanto a que las cuotas escolares que hoy en día se están originando en una serie de conflictos, porque las cuotas escolares se cobran las sociedades de padres desde siempre, porque muchas veces o hay muchas de las estaciones, el objetivo es para el mantenimiento de las instalaciones de las escuelas, tanto llámese primarias, secundarias como preparatorias, pues ha causado una controversia por la disposición del gobernador de que el cobro de las mínimas debe ser voluntaria y de ninguna manera como un requisito de inscripción para los alumnos que desean ingresar a las escuelas públicas, que dependen precisamente del estado. La disposición suena muy bien, aunque realmente sabemos que si de algo adolece en las escuelas es precisamente de la falta de mantenimiento. Y precisamente por parte del estado la falta de mantenimiento es simplemente, pues a ninguna escuela le es suficiente el presupuesto gubernamental. Sabemos perfectamente que se recurre a la cooperación de los padres de familia, porque las escuelas no logran estabilizarse económicamente conforme a lo que está presupuestado. Siempre es eficiente el presupuesto en la educación. Pero que a esto agregamos la voracidad de los líderes de las sociedades de padres, que muchas de las veces están manejados por partidos políticos o por intereses perversos, que se eternizan también los cargos, aunque ya no tenían a los hijos en la escuela, donde se posesionan y controlan bajo el esquema también de patronatos o sociedades de padres, junto con los directivos que también entran en complicidad. Y lo que menos tienen estos directivos, pues es vocación a la docencia. Entonces habremos de enfrentar un grave problema de corrupción y de que, aunado a esto, tenemos infinidad de datos que nos indican el abuso y la falta de conciencia en la mayoría de los casos. Hay padres de familias que también utilizan en beneficio propio las becas. Hay dinero que se les otorga a los jóvenes estudiantes, por ejemplo, de las preparatorias, donde les entregan diez mil pesos al mes, cinco mil pesos al mes, en fin, para que puedan estudiar de acuerdo a las becas que se les deposita. Hay padres que los utilizan para ellos en beneficio propio. O no me dejarán mentir, pero si ustedes han visto algún estudiante que no traiga teléfono celular, pues me quitarían del error de que mucho dinero que es escuela o cobran por inscribir a los hijos. Cuando usted tiene una necesidad y quiere ir a inscribir a su hijo, pues busca un líder. Es de esos que hacen escándalo de los que cobran. Le cobran cincuenta pesos por persona, cien pesos por persona y son los primeros que andan en la Secretaría haciendo escándalos. También tenemos en la Secretaría de Educación tenemos casos también en los que muchas veces las madres de familia que tanto que quejan de que sus hijos no han alcanzado un lugar, etcétera, son las que son las más problemáticas porque sus asuntos sí son atendidos, pero desde luego el asunto es hacer escándalo. Entonces, lo primero que debe hacer el Estado, y lo que yo pienso aquí que lo que está fallando en gran medida, es que no está regulado y notificado legalmente la manera en que se deben efectuar las inscripciones en las escuelas públicas. Digo, lo de la inscripción sí, pero no queda claro lo de las cuotas escolares para iniciar el proceso de una fiscalización en el comportamiento de los directivos y el personal docente de las escuelas. Enfrentar los problemas que se derivan del sindicato de maestros, que es otra masca que está en las escuelas, porque los maestros también perjudican a la educación, los que inexplicablemente también se han enriquecido a costa de sus posiciones dentro de los sindicatos de maestros. Aunado a los negocios que benefician a los aprovechados, como la venta de los uniformes, que ya sabemos que si no los compras en una tienda determinada, pues vas a tener un problema con tu hijo porque no vas a poder entrar a la escuela porque el ministro de maestros no es de la tienda X. Así como los trajes deportivos, las pantaloneras que les piden, si no hay alguna rayita roja donde les indican los directivos, pues también no puedes entrar. Y luego tenemos el negocio de la cafetería, que también es otro negocio aparte, el de la papelería, porque si compras sus utensilios escolares en otro lado no se los van a aceptar. Y el pago de servicios que se da también en las escuelas, que si nos ponemos ahorita a analizar cómo está la Junta Municipal de Agua y saneamiento cobrando el agua, que es ahora un lujo tomar agua, tener agua es un lujo porque es carísimo, igual que la luz que la Comisión Federal de Electricidad, porque quien no sabe que en verano en Ciudad va a pagar el de que más problema ocasiona es el recibo de la luz. Por ello es importante que el gobierno defina perfectamente las condiciones en cuanto a que se va a establecer el condicionamiento de las puertas escolares. Pues al ordenar que estas no se deben utilizar como un pretexto para las instrucciones, también dejan en desamparo a las escuelas que sí requieren de este apoyo. Mire, si algo tenemos los mexicanos es que nos pesa pagar en educación. No nos gusta pagar en educación. Y hacemos otros gastos innecesarios, y estamos acostumbrados a que todos nos lo den. Pues de alguna manera sí es necesario también que existan otras escuelas, pero debidamente reguladas por el Estado también. De alguna manera no se puede dejar así el problema como está, porque yo escucho los spots y escucho también la forma en que lo determina de una manera muy fuerte, dice el gobernador. No vamos a permitir que se cobren cuotas escolares para la inscripción. No vamos a permitir, sí, pero ¿cómo se va a arreglar lo demás? ¿Cómo se va a pagar el mantenimiento? ¿Cómo se va a resolver el problema del caos que está ocasionando ahorita? Si las escuelas no tienen los servicios necesarios para poder implementar una educación acorde a las necesidades de las familias y de nuestros hijos, cuando estamos viendo que el derroche de dinero del Estado también está en otras partes y no precisamente en la educación. Y bueno, pues lo vemos ahí en los gastos innecesarios también que sería otro tema que abordaremos en otro día, porque pues ustedes también saben perfectamente a lo que me refiero, cuando vemos que hay un derroche de dinero por otros lados, mientras que ahorita también existe un caos vial para poder llegar a las escuelas. Ese es mi comentario del día de hoy. Licenciado, muchísimas gracias.